Amigos, continuamos con este tema de la indefinición sexual en los niños al nacer y le preguntaba la doctora Stephanie Suárez, Stephanie, el doctor Encarnación ha hablado del tercer sexo y que ya es usual oír sobre esto, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen tratando con estos pacientes y cómo se sienten ellos y si se definen en algún momento o con esta concepción de este individuo ya con un tercer sexo se puede, vamos a decir, vivir ya toda la vida sin definición? Claro, mira, realmente no es tanto como que no hay definición, lo que se busca es no hacer, no tomar decisiones definitivas en un primer momento. Ok, me explico, las decisiones antes, por ejemplo, de cirugías correctivas se tomaban desde el nacimiento de los chicos, ok, entonces era un poco con la información que teníamos en ese momento poder decir, es hembra, es varón, entonces voy a retirar todo lo que no pertenece a este sexo o me voy a quedar con todo, quirúrgicamente hablando, ok. Ok, entonces esta es la conducta que se ha modificado por lo que explicaba el doctor, porque entonces lo que se veía es que como quiera en la adolescencia empezamos entonces a ver un niño o una niña no identificado con su sexo, ok, y ya ahí sin poder hacer nada, porque entonces tenemos ya una definición a nivel de genitales, ok. Entonces, ese fue el gran fracaso inicial cuando nosotros empezamos, que Ovalle que participó y estuvo en la cirugía, después no querían ser lo que la cirugía y los padres querían y fue un lamentable. Pero yo pregunto, ¿cómo? Yo seguí por tiempo que estaba en esa área trabajando con esos niños. Es muy delicado porque también yo pregunto, ¿cómo se siente el niño que se le deja esta ambigüedad hasta ya un adulto? Correcto, entonces ahí era donde iba a entrar, ¿verdad? Entonces por eso decía que no es como que nos quedamos con la ambigüedad completa, ¿de acuerdas?, sino que en la medida vamos encontrando resultados en ese equipo, como decía el doctor y quiero hacer el énfasis en eso porque al final yo entré aquí, como decía el doctor también, sustituyendo en una reunión y en esto hasta que me empoderé y dije, no, aquí hay que hacer algo más. Pero la verdad es que las decisiones no se toman desde un solo punto de vista. Por eso ahí está el endocrinopediatra, por eso ahí está el… ¿Cómo se siente ese niño en estos minutitos que nos quedan, que es como un minuto y medio? Ok, el niño la verdad es que está tan confundido como estamos todos, ok, está tan confundido pero además aislado, en muchos momentos solo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado muchas veces el diagnóstico y ocuparnos de acompañar las emociones y las necesidades de la persona en ese momento. Y vuelvo y digo que lo he dicho mil veces pero porque entiendo que es muy importante, no es solo genitales. De repente y cuando yo veo a los chicos, yo incluso evito hablar de lo que ya están cansados de escuchar. Ok, el espacio de psicología es un espacio que tiene que representar su lugar seguro para expresarse tal cual como deben expresarse o como quieren expresarse. Entonces, había una frase muy linda que nos decía que cuando somos sexualmente diferentes como que tenemos una vergüenza pública y una culpabilidad interna porque entonces nos toca lidiar con todo eso solitos porque nadie quiere hablar del tema. Lo primero que no quieren hablar del tema son nuestros padres porque les toca enfrentar esta realidad. Entonces están diciendo, nadie le puede cambiar el pañal, no pueden ir al colegio porque no quiero que vaya al mismo baño de los compañeros. No quiero esto, entonces empiezan a aislarlo. Después lo vemos con problemas cognitivos. ¿Por qué? ¿Simplemente por todo esto que vemos de la incidencia o realmente porque no lo estamos insertando socialmente? Entonces, para terminar, tú has tratado estos temas y se han hecho intercambios internacionales con nuestro país para saber cómo manejarlos. Sí, así es. Y la esperanza o donde estamos depositando toda nuestra, diríamos, nuestra experiencia es que atención temprana es la fórmula perfecta, acompañamiento todo el tiempo también. Las respuestas no las tenemos todos. Para eso está la ciencia, para eso estamos avanzando y seguiremos estudiando y seguiremos preparándonos. Es un tema difícil. Mientras tanto, hay que acompañar a las familias pero sobre todo a la persona, no solamente a los genitales de esta persona. Muchísimas gracias por que toquemos este tema importante y delicado y que sabemos muy poco. Hace tiempo que quería tratar este tema porque me habían dicho, doctoras, amigos, me habían dicho, no, pero es que esto es una realidad y tenemos que hacer un protocolo, como muy bien ustedes han dicho. Amigos, espero que les haya gustado este tema y pueden escribirnos en nuestro site de YouTube diciendo cuáles temas prefieren y cualquier pregunta a los doctores también pueden hacerlo por ahí, Mónica Gutiérrez Fialio TV. Así que los esperamos y será hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 Chau.